Con el compromiso de dar mayor seguridad y protección a los ciudadanos de Calama, las cámaras de televigilancia monitoreadas por la Central de Comunicaciones de Carabineros son esenciales para la detención de sospechosos. Este lunes en el Consejo Municipal se presentaron dos antecedentes para la adquisición e instalación de más equipos para diversos sectores de la ciudad. El proceso de licitación continúa. Si bien es cierto, se analizó la alternativa de poder declarar indemnistible el proceso o dejarlo sin efecto, pero la licitación misma continúa porque el equipo técnico de la CEPLAC a través de la edición de obra también manifestó que antes de hacer la instalación de esas cámaras de televigilancia hay que generar la ampliación de la capacidad instalada que en este momento está agotada por parte de la CENCO. Sin embargo, la empresa a cargo de este proyecto ya oficializó por lo que se espera que todo el proyecto marche bien y en buen curso. La empresa adjudicada inicialmente no había oficializado la propuesta de emplear la CENCO pero ahora sí la oficializó el jueves de la semana pasada por tanto era obvio que de alguna manera existieran algunas consultas más administrativas de qué es lo que se viene ahora. Pero lo más fundamental es que en este momento técnicamente el proyecto continúa la licitación sigue su proceso normal y viene un proceso que es la ampliación de la CENCO con recursos que obviamente va a tener que disponer el municipio. Una vez instaladas las cámaras de seguridad ayudarán a capturar sospechosos y a detectar accidentes. Y el objetivo de las cámaras es la vigilancia del espacio público respecto de delitos que pudiera sufrir las personas o la propiedad. Una iniciativa que podría aumentar las ya 39 cámaras de televigilancia operativas en Calama. Una herramienta que para dar soporte al trabajo policial al momento de acudir a un ilícito o un accidente.